Esta historia comienza con una chica llamada Hayley Su habilidad especial es que es buena nadando ¿Qué digo buena? Es buenísima Es excelente Pero su rival es una riata parada y termina ganándole fácilmente ¡Quedé como un tonto anoche! Una vez que termina su entrenamiento Su hermana le hace videollamada para avisarle que un huracán grado 5 se está adentrando al país Yo no tengo ni idea de huracanes Pero grado 5 suena bastante peligroso Sumado a esto Le dice que ha estado intentando comunicarse con su padre Y simplemente no puede contactarlo Así que Hayley se compromete a ir a visitarlo Cuando la chica va llegando a las entradas del pueblo Nos damos cuenta que el huracán ha avanzado bastante Y ahora está más cabrón Cuando intenta seguir su camino Un grupo de oficiales le indica que el pueblo ha sido evacuado Así que simplemente no pueden dejarla pasar Entonces la chica se da media vuelta para irse Pero luego lo piensa bien Y dice Me la pelan todos Y acaba accediendo al pueblo por sus huevos La chica llega a casa de su padre y se sube su gorrito Porque nada te va a proteger más de un tornado categoría 5 que un pinche gorrito mierder La chica no encuentra a su padre Pero si a su perrito De nombre Sugar Hayley llama de nuevo a su hermana Y le comenta que puede que su padre se encuentre en la casa donde antes vivían junto con su madre La cual puso en venta luego de que se divorciaron Es entonces que la chica Ahora acompañada de Sugar Va a dicha casa Ahí se encuentra la camioneta de su padre estacionada en la entrada Por lo que sus esperanzas de encontrarlo aumentan Después de que la chica lo busca por la casa y por el patio El cual por cierto está a un lado del lago avisándonos del desmadre que se va a armar La chica encuentra el teléfono de su padre al lado del lavamanos Y luego de analizar la situación un poco Logra concluir donde puede estar Pero ¡Soy un ladrillo! Gracias a Sugar La chica logra dar con la última ubicación de su padre Hayley baja hasta el sótano Y se da cuenta de que hay varias cosas regadas por todo el sitio Y cuando avanza un poco más Se encuentra al hombre Inconsciente y con una herida en el hombro y con la pierna rota Ingeniando se las lo sube hasta una bolsa de plástico Para intentar sacarlo de tan asqueroso sitio Cuando de repente Hayley logra poner a su padre a salvo Ya que el cocodriling no logra pasar a través de los tubos porque está muy gordito El hombre recobra la conciencia Y le avisa a su hija que hay un cocodrilo gigante rondando por la zona Aunque esto Hayley ya lo sabe Debido a que hace 5 minutos casi se la traga completa ¡Ya lo sé maricón! ¡Ya lo sé! Por azar es del destino o porque la vida la odia El teléfono de Hayley queda tirado justo después de los tubos que lo separan de Lacoste Así que con los huevos del tamaño de un globo Decide ir a recuperarlo Únicamente armada con una linterna Contra todo pronóstico La chica logra recuperarlo Pero entonces Que se armen los pinches chingadosos ¡Oh, mierda! Luego de que la chica deja tuerto a uno de los Renectons Logra ponerse a salvo en otra tubería Aunque ahora tanto el padre como la hija se encuentran heridos Y para ponerle más sal al arroz Afuera está cayendo un putazo de agua Haciendo que el sótano poco a poco comience a llenarse Mientras el padre se reacomoda la pierna En una escena que me hizo tener escalofríos La chica logra ver que en una tienda frente a su casa aún había gente Y efectivamente Se trataba de tres chicos que Aprovechando la tormenta Se pusieron a robar todo lo que pudieron Incluido un cajero automático y varias cosas más ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu p*** madre! Afortunadamente uno de ellos logra ver la señal de SOS emitida por Hailey Sin embargo esto mismo acaba distrayéndolos Haciendo que uno de los crocos se coma a la chica del bote Y aunque el que estaba en el agua logra avisarle al que estaba en la tienda A los tres les acaba llevando la ñonga ¡Me lleva la p***! El agua sigue subiendo más a prisa Es entonces cuando el padre de Hailey saca su flexómetro Lo introduce en el agua Y con matemáticas avanzadas de ingeniería especializada Logra sacar un cálculo increíble Están a punto de valer riata Pero como los milagros existen Un par de policías aparecen en su lancha para salvar el día Mientras uno de ellos se mete a la vivienda Para saber si alguien se llega vivo Otro se queda vigilando el bote Afortunadamente el poli logra dar con la familia Aunque le piden que no baje porque hay cocodrilos Pero... ¿No escuchas eso? Y pues también se meriendan a los polis Luego de una emotiva escena que la verdad me vale 3 hectáreas de caca Porque vinimos a ver tripas y no escenas cursis Los dos idean un plan El padre logra cargarse uno de los cocodrilos Sin embargo, el otro sigue vigilando las escaleras Es entonces cuando Hayley cambia un poco el plan Y decide que lo mejor es ir por el desagüe Aunque esto es aún más peligroso Ya que según el padre Por ese lugar fue donde entraron los cocodrilos la primera vez Hayley se da cuenta de que los cocos Están protegiendo ese sitio porque justo ahí Hayley decidieron poner sus huevos Y no lo digo de manera grosera Literalmente Ahí pusieron sus huevos Flotando por ahí cerca se encontraba el cuerpo de un policía Entonces Hayley decide arrebatarle su arma para poder defenderse aunque sea un poco Y entonces Hayley logra llegar hasta su casa Aunque para estas alturas su padre ya está a punto de ahogarse A como puede la chica abre el piso con una barra Y logra sacarlo Inconsciente Y a pesar de que intenta reanimarlo con todas sus fuerzas El pobre hombre muere Mentira El tipo logra reaccionar Y vuelve a ver a su hija una vez más Pero todavía no cantemos victoria Aún hay que salir de esa casa Porque la tormenta se está poniendo cada vez más fuerte Y los cocodrilos más hambrientos El padre sabe que el sonido de la lluvia confunde a los cocodrilos Así que usarán esto para caminar hasta el bote de aquellos ladrones del principio Sin embargo Como la vida los odia Justo en ese momento el ojo de la tormenta se posa sobre el pueblo Haciendo que deje de llover por un instante Esto obliga a Hayley a nadar hasta el bote Y de forma increíble Logra superar la velocidad de los cocodrilos en su hábitat natural O sea el agua A pesar de que los tres logran ponerse a salvo en el bote Una ola gigante llega a arruinar el día Arrastrándolos de nuevo hasta el interior de la casa Y obviamente Haciendo que se separen Mientras la chica intenta comunicarse con alguien que los pueda ayudar por una radio El padre consigue unas bengalas que tenía guardadas por ahí Mientras el hombre busca a su hija Se topa con su perrita Y luego de ponerla a salvo Aún así el tipo logra salvarse y hacer un torniquete en su brazo O bueno En lo que le queda de él La chica logra llegar hasta el baño y encerrarse un momento en él Aunque justo afuera Un cocodrilo anda tomando impulso para abrirse paso hasta ella Sin embargo La chica que si vio a Naruto Le aplica un jutsu de sustitución Saliendo ella y dejando encerrado al animalejo ese Por fin la familia decide salir del sitio como puede Ahora el plan es esperar un milagro y ver que sucede Y justo en ese momento ¡Que se armen los pinches chingadasas! Es así como la familia por fin logra ponerse a salvo de manera definitiva en el tejado de su casa Mientras que con la última bengala Logran hacerle señales a un helicóptero que pasaba por ahí Finalizando la historia Yo ya te conté una Ahora tú cuéntame ¿Qué te pareció la historia de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales Te dejaré los links en la cajita misteriosa Por mi parte sería todo Nos vemos Le ceasedo la historia de hoy Y ya estábamos contigo Y ya estábamos Y ya estábamos contigo